Yo acá estoy hace 24 años, soy el utilero del club y el fútbol para mí es todo, que da la posibilidad de conocer mucha gente. El deporte este es increíble. Yo empecé acá y creo que voy a morir acá nada más. Yo en el Club Quirve estoy del año 60. No trabajo, es todo a honor en lo que hago yo. Tengo el control antidopi, la atención a los árbitros, encargado de los chicos a calza pelota y el planillero oficial del club. Y nací a tres cuadras del club, de la cancha vieja de Guido y Sarmiento, así que me quería ir. El Club Quirve es mi vida, parte de mi vida. Bueno, a la cancha vengo de siempre, desde que me trae mi viejo de chiquito. Vengo con amigos y Quirve para mí es la pasión. Vengo siempre a donde puedo y cuando íbamos visitantes a todos lados. Y me gusta, soy muy fan de Quirve, me gusta mucho. Bien, yo creo que con el técnico nuevo, bien. Así que bueno, todo cambio siempre es bueno. Desde chiquito, siempre de local vengo a alentar a Quirve. Casi siempre vengo con mi familia o con mis amigos. Venimos tres partidos bien, así que ojalá sigamos por esta racha. Soy hincha de Quirve de chiquitito y vengo a la cancha bastante seguido, con mis familiares y amigos. Fútbol es una pasión, como para todos los argentinos. Se define así, como una pasión. Desde el punto de vista social, la verdad que el camino que hemos emprendido fundamentalmente con la Universidad de Quilmes, con relación al aspecto educativo y la posibilidad, no solamente de los jugadores de fútbol amateur, sino empleados que no han tenido la posibilidad de culminar el ciclo secundario, culminarlo en la sede social. Así lo hemos convenido con las autoridades de la Universidad. Y tener luego la posibilidad de iniciar un ciclo terciario universitario realmente nos pone muy contesto. Y en el tema del aspecto deportivo también, porque hemos tenido la fortuna que Facundo Saba sea técnico de Quilmes. Y bueno, en estos tres partidos, obviamente que ha sacado tres resultados importantes, que nos ha posibilitado pasar en Copa Argentina una fase más. Y bueno, tener un presente más importante y más aliviar con respecto a la cantidad de puntos. Quilmes es el club, no solamente más antiguo de la ciudad, sino también es el club más antiguo de fútbol argentino. Entonces, tratar de encontrar esa simbiosis de la gente del club Quilmes con la ciudad, es un aspecto importante. Con relación al municipio, estamos en dos o tres proyectos importantes que seguramente en las próximas semanas los vamos a lanzar con el intendente municipal, ligado principalmente con el fútbol amateur. Así que, bien, creemos que es un proyecto importante que nos va a dar la posibilidad que el ciudadano de Quilmes tenga más presente al club en la ciudad. ¡Gracias! 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 muchísimo. Creo que lo puedo definir como mi segunda casa. Paso casi más tiempo ahí en el club que con mi familia, así que yo lo considero así. Un grupo de 20 chicos y estuvimos ahí del 14 al 18 de julio. El primer día ya competimos y pudimos lograr el récord argentino. No pudimos llegar al podio, pero por suerte estuvimos a la altura de todos. Un grupo de 20 chicos y un grupo de 20 chicos y un grupo de 20 chicos y un grupo de un grupo de 20 chicos y un grupo de 20 chicos y un grupo de 21 chicos y un grupo de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!